Eso sí ha grabado también, o sea, si lo quieres usar en tus extras Los bloopers Los bloopers importantes Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Comiendo Mundos Yo soy Sebastián y el día de hoy estoy muy feliz de tener a Jennifer Thorndike aquí Autora de Es Amor que Existe, ya les hablé un poco en el grab-up del mes pasado Y nada, estamos a punto de hacer la entrevista Va a ser una entrevista súper chiquita, súper corta, súper amena Y van a poder conocer un poco más del libro y sobre ella Y nada, Jennifer, bienvenida No, muchas gracias a ti Sebastián, muy contenta de estar aquí De poder dirigirme a tu público, que sé que es público bastante joven Y eso a mí me parece súper chévere, ¿no? O sea, poder también llegar a gente súper joven y súper pilas y súper entusiasta Eso me gusta mucho Sí, bravazo Escúchame, cuéntame cómo fue el proceso de escribir el libro y cómo surgió la idea Bueno, yo quería escribir una historia de competencia Ese fue como el germen principal Digamos, cuando empecé, la historia la empecé a escribir Y hace, en realidad me tomó tres meses escribirla Pero fue un poquito espaciado O sea, la empecé de hecho hace como un año, un poquito más quizá Pero ese fue el germen Y luego como que, yo tengo un interés como muy grande Yo estudio un doctorado también Entonces tengo un interés muy grande en entender por qué se produce la maldad Cómo es que esto surge en las personas que aparentemente pueden ser como muy normales O sea, desde un ámbito un poco psicológico tal vez Sí, o sea, en realidad desde el ámbito psicológico, filosófico O sea, es algo que es como una obsesión mía que la he estado tratando de explorar Es un tema súper amplio Sí, y es un tema que lo toca la psicología, la psiquiatría La medicina, por la psiquiatría La filosofía, la teoría política O sea, todo esto Y es algo que a mí me fascina Entonces es como que siempre trato de leer sobre eso Y la novela surge un poco también con eso O sea, como la idea de cómo una persona que aparentemente puede O podría vivir una vida más o menos normal A pesar de tener ciertas dificultades Termina convirtiéndose en una persona casi monstruosa Como es lo que pasa en la novela Entonces la conclusión sería de que la maldad se hace De alguna manera a mí me gusta pensar de que O bueno, a mí me falta estudiar mucho sobre esto Pero hay un entorno social Y creo que eso es como innegable Y hay un entorno social que influye en todos nosotros Y en algunas personas influye mucho más que en otras Y en unas personas lo pueden superar y otras no Entonces en el caso del personaje de la novela Lo que sucede es que este entorno social es un entorno social Tan pervertido, tan de crueldad, tan de maldad a su alrededor Desde que era niña O sea, la han minimizado Le han dicho tú eres nadie Entonces que todo esto ha construido una personalidad en ella Que al final la termina llevando a cometer los actos que comete Y en realidad es muy interesante porque a Sofía Al menos en la primera parte la vemos un poco resiliente Como que tratando de superar sus problemas Pero creo que al final, al fin y al cabo La maldad es tanta y tan grande Que al final la terminan quebrando Sí, es un personaje que se termina quebrando Porque yo creo que hay como una historia Primero definitivamente de competencia feroz Entre ellos, su hermana, motivada por otro personaje que es el abuelo El monstruo Es el monstruo, que ella le llama el monstruo Y luego hay como una historia de fracaso Ante esta, digamos este panorama que ella tiene O esta vida que está viviendo Y que no puede superar Y de pronto es que le entran las ganas de vengarse Y al final también fracasa, sin spoilers Y un fracaso de los padres también, de una descendencia fracasada Claro, hay una como, sí, digamos como una estructura familiar y social Que está ahí Un círculo Un círculo Y a mí también me gusta pensar mucho que esta idea de la competencia Es algo que es muy presente, muy actual Se ve en todas partes O sea, la competencia, por ejemplo, del sistema económico Es como muy fuerte Y eso trae consecuencias Y esas consecuencias, por ejemplo En esta pelea que hay por la belleza En esta pelea que hay por la atención del abuelo En esta pelea que hay por el dinero Por poder, digamos, se obsesiona en algún momento Porque quiere irse y necesita esto Y eso la lleva a cometer actos cada vez más crueles Una pregunta Algo que rescato muchísimo del libro Y que mis señores lo han visto también Es tu prosa Que me encantó La forma en que la escribiste No sé cómo se llama En realidad No soy un autor Pero esta forma de texto Y que los diálogos estén dentro Da una sensación de asfixia Que, como ya dije Funciona muy bien con un thriller ¿Tú consideras que tu prosa es un poco poética? Me lo habían dicho antes Con la novela anterior Yo empecé escribiendo poesía Pero es algo que dejé Y que no pienso lo tomar nunca más Lo hice cuando era muy, muy joven Yo empecé a escribir cuando tenía 15, 14 años Pero no soy una lectora muy, muy, muy Digamos, no leo tanta poesía Leo mucho, pero poesía es algo que no leo mucho Leía mucho hace unos años Por ejemplo, el título hace alusión a un libro de Blanca Varela Porque a mí me encanta Blanca Varela Pero a mí es como un homenaje En mi otra novela también había un epígrafe Que tenía que ver con un poema de ella No sé si es poética O sea, no lo sé No lo hago en todo caso pensando Que estoy construyendo poesía Es natural Más pienso en transmitir una intensidad muy fuerte Es algo que me interesa hacer O sea, creo que hay un Para mí hay como una propuesta Una propuesta que está en construcción Y que tiene que ver con esto de intensidad De mucha intensidad en la prosa De mucha narración en algunos momentos explícita De algunos momentos De algunos momentos como que pueden ser como muy crueles O muy perversos de alguna manera Y me gusta como impactar al lector de esa manera O sea, como, digamos Tirarle una patada Y hacerlo levantarse otra vez Para que De verdad que sí La intensidad que tú buscaste Yo la encontré O sea, leyéndolo Con tu prosa, como te digo La intensidad se notaba Con cada acción que pasaba Y con cada evento Con cada... No sé Lo que surgía en este libro Con tu prosa funcionó muy bien De verdad que impactaba Era muy intensa Cuéntame ¿Hubo alguna complicación En el escribir el libro En esos tres meses que hiciste? La última parte Que tiene que ver con el tema De la pena de muerte Eso está en la contratapa Así que no es spoiler tampoco Este... Tuve que hacer... A mí me gusta mucho la investigación Desde como te decía Un doctorado Desde que estoy en el doctorado Me encanta investigar Es algo que me fascina Y para la última parte Tuve que investigar bastante Sobre... Sobre todas las cosas Que me interesaban mucho Que era saber Cómo funcionaba La pena de muerte Claro Sobre el último almuerzo Claro Todas esas cosas Y también cómo funcionaba En el pasado, ¿no? En el siglo XIX Un poco antes Y cómo cambió eso Eso me interesaba mucho Como el funcionamiento legal Digamos De cómo es la pena Sí, porque había gente Que aún este... Era pro Pena de muerte Ajá Y pro pena de muerte O claro Algo en contra Y todo eso Me interesó mucho Y otra cosa Que me parecía súper importante Era saber Qué sentía Una persona Que estaba condenada A pena de muerte Algo que me parece Que a mí me pareció Alucinante Cuando estuve leyendo Y escuchando Muchos testimonios De estas personas Fue como Una persona dijo Que nosotros tenemos No tenemos la libertad De no saber Cuando nos vamos a morir O sea, como Tener la libertad De no saber Cuando te vas a morir O sea, eso te permite Como no estar pensando Todo el tiempo Que ya va a llegar Tu momento de la muerte Y hay cosas muy interesantes Sobre la pena de muerte Por ejemplo Cuando tienen que medir Cuánto dosis Se tienen que entregar Porque hay problemas Que la dosis no es suficiente Y sufres mucho tiempo Pero eso ha pasado O este... Como dices Que hay algunos Que prefieren Vestirse de blanco Para irse en paz O sea, me gustó bastante Así que sí se nota Bastante el research Sí, hay bastante Research en esa parte Creo que También para lo que Escribe en el futuro Va a haber bastante Investigación Porque como te digo Es algo que me encanta Este... Sobre todo porque yo Ante todo soy Como una lectora Y soy una lectora Muy voraz Leo todo el tiempo Y soy muy curiosa Me gusta saber De temas que me interesan Me gusta saberlo Como todo Y a veces A veces se me pasa La mano un poco En investigación Porque digo Ahora tengo todo esto Y ahora como lo pongo En la novela Este... Y pasa así, ¿no? Pero me gusta Y me gusta mirar Y ver desde todos los ángulos Creo que un lector Necesita Yo solo digo como lectora Más que como escritora Como siempre comparar Todos los ángulos De algo, ¿no? Para poderse hacer Una idea propia La lectura debe Despertar cuestionamientos No más que decirte certezas Y eso es algo Que para mí es muy importante Te enriqueces con la lectura Y al fin y al cabo Tú sacas tu propia conducción Claro Y es algo que también Me gusta hacer Cuando escribo, ¿no? Lo tengo muy en cuenta Jennifer, ¿algunos consejos Quieres darles a escritores Que quieran empezar Con thrillers? Que, bueno Tú lo has hecho muy bien Yo no sabía muy bien Que estaba escribiendo Un thriller tampoco Este... Yo los únicos O sea Consejos para gente Que quiere escribir Es que Siempre tengan en cuenta Que tienen que tener pasión Por lo que quieren escribir Si hay un tema Que les interesa Investíguenlo Métanse Como métanse En la carne De sus personajes Tienen que apasionarse Tienen que apasionarse La escritura de una novela Es algo que toma tiempo Y toma trabajo Y si algo no te apasiona Suficiente Puede ser posible Que lo dejes, ¿no? Y que no, digamos Te aburras en algún momento O sea Yo creo que eso Y lo otro Es siempre tener en cuenta Que tienes que tener Algo que decir, ¿no? Algo que no se ha dicho, ¿no? O sea Si vas a escribir Sobre un tema Por ejemplo Que alguien ha escrito ya Dices ¿Qué puedo aportar? ¿No? ¿Qué mirada? Una propuesta ¿Qué mirada tengo yo Sobre este tema? No repetir Los mismos moldes De siempre Sino tratar de De encontrar Digamos Que yo tengo algo que decir Y esto es lo que voy a decir Sobre este tema Eso sería Como una voz ¿No? Encontrar tu propia voz A pesar de que puedas Tener referentes O sea Eso Eso al final Está bien Pero Pero al final Encontrar la propia voz Debería ser Como un Como un reto Que tiene el escritor En ese momento En el momento Que escribe ¿No? Y eso sería todo Ojalá haya muchos escritores Jennifer Para terminar la entrevista Te voy a mencionar Algunas palabras Y tú me vas a decir Lo primero que se te venga en la mente A ver Ok La primera es Heridas Heridas Sangre Policías Las porras de la novela Abogados Abogados Uy eso si no sé Abogados del diablo Abogados Este No sé La ley Autos favoritos Autos Difícil Muy difícil Tomás Bernard Agota Cristof Donoso Que era mi padre literario Son muchos Cobo Ave Libro favorito Más difícil aún No sé De esos mismos autores Que te he dicho Trastorno Clos y Lucas De Cobo Ave Los cuentos siniestros Y la última es Describe Esa muerte existe En una palabra Fuerte Intensa No sé Una de esas dos Listo Chicos Ahí ha sido Jennifer Thorndike Ya saben que este libro Lo pueden encontrar en la feria En la FIL 2016 Que comienza el 15 de julio El 31 de julio Y se presenta el 22 Y se presenta el 22 de julio Y va a estar ahí Hablando sobre el libro A las 8 pm De verdad que es Un muy buen libro Es una muy buena oportunidad Para los que quieren comenzar A leer thrillers Y nada Que más feliz De tener una autora peruana Teniendo tan buen éxito Con este libro Y muchísimas gracias Por estar en el canal No, gracias a ti Y ojalá puedan ir a la presentación Y les guste el libro Que eso siempre es lo principal Que el libro guste A las personas que lo lean Y nada Ahí está Para ustedes Chao chicos Cuídense Chao